Bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas y como siempre tenemos unos invitados que nos deleitan, bueno, el oído con sus historias y sobre todo tocan nuestros corazones. El día de hoy tenemos como invitado principal al ingeniero Antonio Espinosa Hernández, él es cronista de Tlalpan, pero antes de presentar apenas una probada de lo que nos va a platicar, quiero también presentar, con nosotros está el doctor Agustín Rojas, él es el presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Don Agustín, bienvenido. Pues mucho gusto para todo el auditorio y como siempre estamos aquí también con ese mismo gusto para servir a ustedes. Muchas gracias don Agustín y también nos acompaña el ingeniero Alfredo Yescas, él es secretario general, secretario. Soy secretario de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas y desde luego agradecer nuevamente esta invitación para poder presentarles lo que nosotros con mucho gusto, con mucha, sobre todo aplicación, buscamos hacer que es crónica, crónica de verdad, crónica de carne y hueso, crónica pecho a tierra, crónica de contacto. Así que por favor pues estén ustedes, están ustedes cordialmente invitados para escuchar lo que ahora el ingeniero Antonio, Antonio Espinosa nos va a platicar, muchas gracias. Hernández, que no se olvide. Antonio Espinosa. Permítame presentarme, yo no… Por favor. Pero tengan buenos días, vamos a hablar de algo que les va a entusiasmar. Y claro que sí, voy a adelantar acá. El ingeniero Antonio es egresado del Instituto Politécnico Nacional, su ingeniería es la ingeniería textil, pero es aquí hasta donde empieza lo sabroso, por decirlo así. El ingeniero tiene una vocación textil que le viene de casa, sus papás fueron obreros textiles y trabajaron en la fama, una fábrica, la fama montañesa, una fábrica de textiles que se encontraba en Tlalpan. Voy a hablar un poquito de su biografía. El ingeniero tiene muchos intereses, entre ellos preservar las tradiciones festivas, se interesa en los papalotes, cómo se construyen, cómo volarlos, las piñatas, cómo se hacen, cuándo se celebra con piñatas, los entierritos, esa suerte de juguetería que se desarrolla o se elabora para Días de Muertos. Se organiza desde hace más de 25 años diferentes eventos en los cuales él participa, entre ellos, la narrativa de mi barrio, evocación narrativa de mi barrio, y estos temas tratan sobre el Día de Reyes, de Carnaval, Viernes de Dolores y Día de San Agustín, que es el 28 de agosto. Ha participado en muchos eventos, entre ellos, encuentros de estudios talpenses y encuentros de cronistas del sur. Colaborador de diversas publicaciones, entre ellos, Arqueología de la Industria Textil, en 1985, y mi barrio es un barrio viejo y famoso de 1991, y esto solamente es para abrir boca. Don Agustín, bienvenido. Gracias, don Antonio. Ah, perdón, me quedé con Agustín. Don Antonio, por favor, don Antonio. Sí, vamos a hablar sobre la fundación de la fábrica La Fama Montañesa. Ella nace en 1831, y curiosamente, yo no sabía nada de esto y escuchaba de niño al doctor Icú. El doctor Icú hizo sus correspondientes preguntas diciendo, ¿no? Yo, arriba a mi derecha, que necesitaba un caballero, quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la fábrica más antigua, textil, de la República Mexicana? Obviamente, no contestó, no pudo contestar la pregunta. A lo que el doctor Icú le dijo, pues es la fama montañesa, que gracias a que la constancia mexicana de Puebla, tuvo la desgracia de que en tres ocasiones se hundiera el barco en que viajaba su maquinaria, le dio lugar a que la fama llegara primero. Y así, en 1831, hace rato veíamos un libro en el que nos marca 1836, que viste, realmente ahí están los empresarios que se supone inician el trabajo, pero suponemos que debe estar antes esa organización. Sin embargo, empieza a funcionar y se va la vida, ¿no? Toda la vida de México en ese siglo tan especial que es el siglo XIX. Pero ellos marcharon, marcharon, de los empresarios más destacados, se ve en 1875 que llega don Ricardo Sáenz Gutiérrez, ya se asocia con otro empresario de Chutlán, Puebla, y es cuando la fama empieza a progresar, ya se hacen casas para los trabajadores, cosa que nadie requería. Yo creo que, por lo que he sabido, para que se hacen las casas dentro de las… es para controlarlos, para tenerlos cerca, para que nadie falte y el que falte luego suplirlo y tener muchos controles que no quiero llegar a esos menciones. Don Antonio, no sé si ustedes están percibiendo como yo esta maravilla de platicar con los cronistas y los subrayo constantemente porque, así lo siento, nos dan cápsulas de historia concentrada. Así, de una manera muy sencilla nos ha dicho don Antonio. Se instaló una fábrica en Tlalpan, en 1831. ¿Qué pasa en México en esos años? Estamos apenas conformándonos como nación independiente, apenitas, y Tlalpan es una región bendecida por los ríos que corren. Se necesitaba de una fuerza mecánica para poder generar telas. Y telas es la materia prima con la que la industrialización funciona. Donde hay telas hay máquinas, donde hay máquinas hay progreso, donde hay progreso hay dinero, pero también hay trabajadores. Y Tlalpan se estaba peleando la preeminencia de la producción de telas con Puebla. ¿Y por qué en Puebla? Porque también tienen fuerza mecánica para generar telas. No se generaba con vapor, se generaba con agua. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, no, inclusive podemos mencionar que la fama utiliza, también tenía dos opciones. Una que estaba en el molino de Tacuaya, en uno de los molinos de Tacuaya, o las fuentes brotantes de Tlalpan, y escogieron ese lugar. Primero, yo creo y considero que así es, porque en el siglo XVI se edifica un molino, al que conocemos como el viejo molino de Ostotome, en la barranca que está al lado de la fábrica. Esa barranca, ahí viene agua en cantidades generosas y escogen ese lugar. Duró tanto porque hasta la fecha el ajusco sigue proveyendo de agua por el río Magdalena, por los ojos de Peña Pobre y por el ojo de las fuentes brotantes. Igual que toda la vida, que ahora se utiliza de otro modo, bueno, y aparentemente dicen, no, siempre escorría más agua por las fuentes, pero nada más se tiraba. Pues ahora la poca, o la mucha sobre todo cuando termina de llover, es cuando se cargan los campos, los pozos creáticos de arriba y sale agua, pero, y de todas maneras se tira. Ya no está la fábrica, más bien está el casco, ya no trabaja, pero el agua se sigue tirando. Como dice, se escoge ese lugar y hasta la fecha, pues, es el Parque Nacional Fuentes Brotantes, que lo inaugura don Lázaro Cárdenas, ya en 1936. Sin embargo, nadie, ninguna autoridad ha hecho nada por ella. Mucha gente dice, está abandonada, siempre ha estado abandonada, nadie ha hecho nada. Lo único que han hecho los vecinos es meterse a vivir, meterse a vivir, y ya está una parte generosamente habitada, que no debía ser, pero ninguna autoridad hace caso. Quiero retomar un poco la idea que usted ya nos adelantaba, la idea de los trabajadores, las fábricas de finales del siglo XIX tenían esa cualidad, empezaron a hacer casas para los trabajadores, y allí, si algo podemos decir que tiene vida una fábrica adentro, es precisamente la vida de los trabajadores. Y ahí es cuando lo quiero más o menos enlazar con su propia biografía. Ya adelantábamos aquí que eso de ser ingeniero textil no le viene de una aspiración aristocrática, todo lo contrario, viene de una aspiración completamente humana, de gente que ha trabajado ahí jalando máquinas. ¿Cómo es eso de la vida del trabajador textil? Pues yo trabajé en fábricas textiles 46 años, en muchos lugares, en Puebla, en Tlaxcala, en San Luis Pototín, en Guadalajara, en el Estado de México y obviamente en el Distrito Federal. Entonces, vi a los trabajadores, los conocí muy bien, sé que son muy capaces, mucho muy capaces, que a veces como ingenieros dicen, bueno, ¿qué es posible esto? De ellos, claro, aprendí mucho, incluyendo a mis padres, sobre todo a mi madre. Mi madre algunas veces me comentaba, ¿qué es eso de equidad? ¿Qué es eso? Todas las mujeres tienen equidad. Y yo me lo gané. Primero trabajando. El contrato colectivo me igualó con cualquier hombre. Y mi eficiencia como trabajadora superó a cualquier hombre. Y yo me quedaba así, porque yo estaba estudiando y no entendía muy bien cosas que ella hacía. A medida que estudiaba yo, veía yo que era una maravilla aquella. Sí. Y dice uno, los españoles, que eran los niños de la fábrica, se admiraban, oiga, pues ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Cuéntenos a verte. No, don fulano, esto es secreto profesional. Ándale, pues, esto es secreto profesional. Y no les decía nada, ¿no? Y yo ya empecé a ver cómo barnizaba los rodillos, cómo acercaba los botes estratégicamente, los que iban a cambiar para que no parara la máquina. Y ella trabaja y trabaja, sus máquinas también. Pero ella trabajaba en otra cosa. Se ponía tejera gancho. ¿Y quién le decía nada si sus dos máquinas estaban funcionando? Oiga, la gente se queja de que usted teje. ¿Está trabajando? ¿Está produciendo? Las máquinas trabajan. No dice la televisión que aprovechemos nuestro tiempo libre. Yo lo estoy aprovechando. ¿Quién lo genera? El ingeniero, el administrador, el contramaestre. Yo lo hago y por eso lo aprovecho. Y muestras de ellas, pues, están los manteles que me heredó. Y esos manteles solamente se ponen en los altares a la Virgen de los Dolores y el Día de Muertos. Son manteles que hasta la fecha están ahí luchando contra el Halloween y cosillas que nos llegan. Y que a veces dice, oye, pues, ¿cómo se ve la ofrenda? Contrasta los amarillos con los blancos y lo colorido del papel de China. Que picamos nosotros también a mano. Y que son cosas que hemos seguido enseñando a los chicos. Muy bien. Oiga, don Antonio, pues, está describiendo aquí apenas cómo es que la relación entre los trabajadores se construye. Y también cómo hay cierta pugna de poder entre los niveles más altos de la organización y la base, que es la que se conforma de la experiencia, del conocimiento, del secreto profesional que hay entre los trabajadores. ¿Tiene alguna relación, alguna crónica respecto de la vida de los trabajadores de esta famosa fama, la fama montañesa? ¿Cómo se construye eso? Pues, este, hay una… pues, hay relatos cuando se inaugura el primer sindicato, porque esa es la organización que ha mantenido y mantuvo mientras estuvo trabajando. Y esto se hace en 1918. Curiosamente, se llamó así, Unión Sindicalista de Obreros y Campesinos de la fama montañesa. El primer sindicato. Fue el año en que la CROM se funda. El Luciano Carranza le dice a Morones, a Luis N. Morones, que haga la CROM. ¿Y para qué servía esa CROM? ¿Para defender a los trabajadores? Bueno, es un… Es un decir, nada más. Crean grupos sindicales que hacen control, control de ellos, porque, entre las cosas que dicen la CROM, que era el partido laborista. Te dice, laborista, pero ¿de quién? Sí, claro. De los gobiernos. Y Morones vivió en Tlalpa, precisamente, y tenía una casa enorme y ahí había mucha diversión. Muchos de los trabajadores, así increíblemente, decían, sobre todo músicos, mi papá era músico, entonces, iban a tocar a la casa del señor aquel, y era un debacle terrible, ¿no? Sí. Mujeres y ellos, ya cansados de tocar y a veces de no haber comido, pues le paraban, y a Morones, ya tirado ahí, pero de todas maneras, síganle, síganle. Y cosas que ellos comentan. Sí, desde luego, así que una participación fuerte de grupo, era muy difícil, debido a que todo el tiempo el sindicato procura que no sepan, aparentemente, no, mira el contrato, nunca lo muestran bien, nunca lo enseñan bien, a pesar de que hay ciertos derechos que las empresas nos olvidan. Las relaciones de trabajo que se establecen, que se establecieron durante todo el siglo XX, tiene como eje fundamental el contrato colectivo de trabajo, pero en esa pugna de poder y de relaciones tienen que ver las corporaciones obreras, que bien sirvieron para vincular el poder, el poder que tienen los trabajadores con el poder político durante todo el siglo XX. Hay que subrayar aquí un poquito el desarrollo mismo de la fábrica, el proceso productivo que a lo largo del siglo fue teniendo sus cualidades y que, según me lo ha dicho usted, hacia finales del siglo XX, quiebra, quiebra. ¿Cómo es que se va dando ese desarrollo? Las telas nacionales, cómo crecieron y cómo hacia el final, bueno, tenemos una… la fábrica ya no existe, por ejemplo, ¿no? Pues mucho, acabamos de celebrar los 20 años del famoso Tratado de Libre Comercio, que a través de los 20 años fue haciendo una invasión terrible de las telas de tira y usa y tira, y entonces toda nuestra tecnología, toda nuestra artesanía, porque en las fábricas, sobre todo en las de Tlaxcala, me di cuenta cómo se copiaba el trabajo que artesanalmente se hacía y lo industrializábamos. Ah, eso es muy interesante platicarlo. Sí, porque la verdad, dice uno, si aquel utiliza tantas obras de trabajo, aquí en una máquina allá con un montón de artefactos, si no logran la esencia, porque sí, sí logran comercializarlo, y con eso pues ya el artesano anda buscándole por otro lado, y afortunadamente la encuentra, la encuentra porque la maravilla del hombre es eso, de que se encierre una puerta y yo busco la manera de encontrar otra forma. Este comentario del sindicato me queda corto, quiero hacer un poquito más. Este sindicato vive desde 1918 hasta 1939, cuando un gringo que había alquilado la fama, se da por quebrado, simplemente ya no dejó entrar a los trabajadores, cerró a las seis de la mañana, no volvió a versele la cara, y dice uno, bueno, qué va a pasar con la fábrica toda cerrada y todo. Bueno, pues ahí hasta 1943, que reabrió sus puertas, el empresario que llegaba, dice yo no reconozco nada, quieren trabajar, ahí está la fábrica, pero yo no reconozco nada y la gente ya le andaba. Eso provocó una división porque los había trabajadores que querían, que no solamente abriera, que reconociera lo que se habían perdido los cuatro años. Sin embargo, prevaleció la idea de que entrenle y ahí veremos, así se quedó. Sin embargo, ya llegó otro sindicato. En el primero, todavía se acostumbraba que cada seis meses se cambiaba el secretario general, cada seis meses. Y así, desde 1918 hasta 1939, y 41, y 43, se hizo. Pero cuando vino el sindicato industrial, 7 de enero, que es lo que ustedes reconocen por los mártires de Río Blanco. Río Blanco hay muchas fábricas más, porque no nada más fue la ciudad de Río Blanco. Los nuevos escritores hablan sobre esa epopeya, pero le dicen así, mártires del Río Blanco, porque el Río Blanco abastece a muchas fábricas, sobre todo Santa Rosa, que está muy arriba, y esa fue a donde también mataron mucha gente. Entonces, viene este 7 de enero, y ya él ya es todo contrario. Ya viene un secretario general eterno, que hasta que se muere, y mientras está haciendo… La prohibición de las centrales obreras contemporáneas. La que pertencía a la CROM, no tanto a la CTM, porque allá había otro viejito más dulce, pero sí, sí se manejó tal cual, y obviamente tiene los contubernios, los desalientos. De mi papá casi no ha hablado, porque él era el músico. Él era un… de joven, muy joven, porque él entró de 8 años a la fábrica, mi mamá entró de 16, en 1916, y él en 1918, que quiere decir que mi papá era 10 años más chico que mi mamá. Sí. Y ella lo veía trabajando cerca de ella, porque estaba… Ahí lo vio. Ahí lo veía. Y después, que se casan, pues ya con esa antelación de que soy 10 años más chico. Sí. Y él así entregaba su sobra a mi mamá, que era la que administraba. Ah, como debe de ser. Como debe de ser, que no vea esto mi esposa. Nomás déjame ir para mis cigarros. Sí, cuando menos. Y fue a la música. Sí. Entonces nosotros quedábamos a veces, ella trabajando, él en la música y nosotros jugando a todo. O eso también jugué, de niño jugué muchas cosas. Ajá. Entonces, esto hace que mi papá vea en mi mamá, cuando termina ya su vida en la fábrica, en 56, 40 años después, que ella destaca mucho. Ajá, sí. Y él nada, él nomás se escucha. Sin embargo, en 1984, cuando la presencia obrera surge en el Museo de Culturas Populares, donde nos llaman a platicar, se hace la… Allí es donde hago mi primer libro, la vida de mi madre, la vida de mi vida como obrera, como si ella lo hiciera. Yo lo escribí, pero ella, ella contó todo. Sí. Y está allí en Obreros Mexicanos, el libro se llama así, Obreros Mexicanos. En ese día nace, y obviamente nacen las llamadas, las entrevistas a mi mamá, viene a mi mamá y le hace otro libro y se hace muy famosa. Entonces mi papá, en sus recuerdos dice, mira, yo voy a participar en esto, yo soy músico, pero tengo en la memoria un himno obrero. Y te lo voy a decir, yo lo oía en 1918, cuando entré a la primaria, la primaria, la escuela estaba enfrente de la fábrica, era hecha por los empresarios, se llamaba Ray Cuauhtémoc y él, siempre que cantaban el himno nacional, cantaban el himno obrero a los niños también. Entonces lo aprendió muy bien. Y a ver cuánto habló, más o menos, dice así, es muy socialista, es muy anarquista, ahorita me acuerdo bien, y él habla allí de esos burgueses que son hijos del pueblo que oprimen cadenas. Esa injusticia no debe seguir, si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir, prefiere morir. Esos burgueses que son egoístas, que traicionan a la humanidad, serán barridos por los socialistas, al santo grito de libertad. Así me la escribió mi papá, pero el día que la cantó, dice serán barridos por los anarquistas, una cosa que ahí dicen, bueno. ¿Cómo qué? Pero era igual, un socialista era un anarquista. Qué barbaridad. Entonces, así siguió el himno y fue con lo que él cooperó, obviamente, el grupo de música donde él tocaba, que eran puros obreros, tocaban cuerdas, mi papá tocaba bandolón, había saltelos, había violines, había contrabajos, había guitarras, fue en un almuerzo de esculturas a tocar. Sí. Y fue, y el momento en que el doctor Guillermo Bonfil Batalla escuchó el himno, le pidió al público que se pusieran de pie. Hombre, qué barbaridad. Y se pusieron, ¿no? Y yo se entaba allá por eso, por eso me doy, por bien servido, ¿no? Ingeniero, ingeniero, déjeme recapitular un poquito, porque como yo les menciono, nos están suministrando algunas cápsulas de historia, todo concentrado. Hablamos de un momento de efervescencia política muy importante en México. Hay una pugna ideológica, política, incluso enfrentamientos armados en México, de los cuales no tenemos mucha noticia. Apenas la semana pasada, Beatriz nos estaba mencionando cómo algunos vasconcelistas fueron sacrificados en la cima, allá en Tlalpan, y es que Vasconcelos también quería ser presidente, y hubo ahí una serie de escaramuzas, pero el mundo político también está muy, muy fuerte, muy fuertemente influido por la presencia de los obreros y las ideologías pro-yanquis, por un lado, pero también las socialistas, los anarquistas, y tenemos en el orbe, en todo el mundo, pues una pugna ideológica muy importante, que, y aquí es donde a mí me gusta poder sintetizarlo, cayó, cayó en la vida, en la vida de todos los días, de las personas, a tal grado que cantaban la canción, se vestían de los himnos, y hoy los podemos escuchar a través, a través de la voz del ingeniero Antonio. Don Antonio, nos estamos despidiendo, se acabó y bien rápido, quisiera yo agradecer la presencia de todos ustedes. Ingeniero Yescas, creo que se quedó con ganas de decirme algunas cosas, trae un libro y… Quiero decir, simplemente que estoy recordando, me tocó todavía de niño, vivir, los lugares a donde se expendían el producto de esas fábricas, esas fábricas de hilados y tejidos, y estaba yo recordando, por ejemplo, una de las fábricas era aquel puerto, al puerto de Veracruz, donde se vendían, que pues ya no existe, también estaban las fábricas de Francia, pero las fábricas de Francia de aquel entonces, no las fábricas… hoy también hay fábricas de Francia, bueno, ya con otro concepto, pero también se vendía en fábricas de Francia, en Liverpool, se vendía al puerto de Veracruz, y en fin, había muchas, muchas tiendas que podríamos considerar para aquel entonces de primer nivel… Sí, 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 pero también… Muy burgueses, muy burgueses. Sí, ahí recurría toda la burguesía mexicana, de la ciudad sobre todo, pero también venían los del interior de la República, y algo que me llamaba mucho la atención es que en México tuvo un tiempo en que el casimís era de muy alta calidad, en México podrían ustedes conseguir… me acuerdo que era de la fábrica de Santiago, de Santiago Tulantepec, efectivamente, era un casimir, decía, traes un Santiago, porque de veras, un casimir peinado, peinado, con una caída, pero realmente muy bonita, una caída muy bonita, y vestía, vestía muy elegantemente. Estaban aquellos casimides, que yo no sé quién los producía, pero era el famoso Ribetex, que rivalizaban mucho con aquel casimir inglés, los casimires ingleses, que se traían, pues vía barco, vía barco porque el barco, pues siempre ha sido un medio de transporte más económico, y entonces para poder hacer la competencia en precio con los casimires nacionales, bueno, pues venían vía barco, pero eran o Ribetex, o este… decía yo el casimir… Santiago. Santiago, o era casimir inglés, y así decían, casimir inglés, no, es casimir ribetex, así decían, todo eso me lo recuerda mucho, todavía hay alguna que otra tienda, espero no pasarme de tiempo, porque me dan ganas a veces de… se me pega la pila, pero hay tiendas todavía en el centro, aquí por el rumbo de Isabela Católica, en que todavía… ustedes llegan… bueno, hago el comparativo, ustedes llegan a cualquier tienda de estas departamentales, están colgados los pantalones, están colgadas las camisas, las playeras, los suéteres, etcétera, y puede uno tomarla y medírsela, y a veces hasta la pasa uno a ventar. En estas tiendas que yo cito, como las que están en alguna… una que otra queda, en San Juan de Letrán, en el centro, ahí decía yo, Isabela Católica, todavía son muebles a donde ustedes veían la camisa, jalaban un cajón y sacaban la camisa para mostrarla, no se podía estar probando ese… uno tenía que llevar certeramente la talla, si estabas gordito, y todo eso tiene que ver con lo que se producía en aquel entonces en México. Lamentablemente, y bueno, para mi muy personal punto de vista, este famoso tratado de libre comercio, bueno, vino a dar la puntilla, vino a dar en la puntilla a muchas empresas, como es ahora el caso que nos ocupa con Toño, fábrica de hilados y tejidos, grandes telares, pero también afectó mucho a la parte productiva, y en algún momento yo decía, bueno, éramos productores también de acero, en grandes cantidades, éramos productores de maquinaria, ustedes conocieron grandes distribuidoras y fabricantes, por ejemplo, de reductores de velocidad, todo eso, ¿a quién se le debe? Bueno, pues ahora sí que vean un poco de historia, y en 1998, que se da el famoso tratado de libre comercio, bueno, viene a acabar con todo esto, y hoy los casimires, bueno, pues es increíble que, la verdad, con mucho respeto yo veo que políticos visten casimires o trajes de cuatro, cinco, siete mil dólares, que no son de ninguna manera telas mexicanas. Si le paro, se me gustaría… Esa caída que mencionaba acá el ingeniero Yescas. Híjoles, como Susana ya nos obsequió con unos minutitos más, le vamos a tomar la palabra, permítanme, tiene comentarios en el chat, quieren platicar con usted. Susana. Así es, bueno, siempre los recuerdos nos traen muchas emociones, y también nuestro público está emocionado con este programa. Dice Maru de la 77, esto es historia pura. La 56, felicidades por tan bellas anécdotas. Martín de la 92, dice interesante anécdota del nacimiento y el desarrollo textil en México, y la pugna empresarial, político, laboral y sindical, por un originario del movimiento. Felicidades al cronista. Y el mismo Martín, nos pregunta, el edificio de la fábrica textil, la fama montañesa, ¿todavía existe? Todavía. Sí. Todavía, sí. Sí, vamos a hacer una visita ya del día 29 de marzo, más o menos a las 11 ya, para que se apunte y ahí se lo mostramos. Aunque sea por afuera, le vamos a llevar un plano y cosas que le den una idea de lo que fue. Quiero yo agarrarme de una idea que se me estaba escapando, así con la pura colita la agarré. Decía el ingeniero Antonio, que los textiles de Tlaxcala, que los textiles de Tlaxcala tomaron las ideas artesanales para producirlas en máquina. y eso es muy interesante, porque si bien la tecnología con la cual se construyen las telas no es evidentemente mexicana, la mexicanizaron, ¿cómo? Haciendo sus propias telas. ¿Cómo fue aquello, don Antonio? Pues eso es una larga historia, ¿no? Porque los trabajadores de Tlaxcala se significaban por eso, por ser verdaderamente gente capaz. Yo a veces había algunos problemas sobre las telas nuevas que nos venían de Europa y que había que hacerlas y a ellos venían sus sugerencias, mire de este modo, mire de este otro, ¿qué le parece? Es más, hagamos primero esto y luego aquello para que se pueda tejer, si no, no se puede tejer. ¡Órale! La experiencia profesional de su señora madre, ¿no? Yo como ingeniero, igual como ingeniero textilista, ¡ay, qué bárbara! No era mi especialidad, porque yo me dediqué a otra cosa, a los estudios de tiempos y movimientos y esas cosas que aterran a todos los trabajadores, ¿no? No, no, ahí llegábamos con el empresario primero. Mire, mi sistema es este, no quiero que me estén dando la... ¿qué por qué habla con tal trabajador? ¿qué por qué va al sindicato? No, 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 a mí me tienen que dejar libre, el resultado va a ver. Sí, sí. ¿Quién hace el trabajo? Pues ellos, déjenlos hacer, pero orientémoslos y sobre todo... Paguémosle como es querido. Paguémosle como... Sí, sí. No todos lo van a poder hacer, pero los que hagan, ahora sí. Sí, manejábamos los costos, ¿qué le parece? No, formidable, pero el contrato, como el contrato fija ciertas reglas que no favorecen a la productividad de México, pues, la verdad dice uno, ¿cómo es posible que se pleguen a eso? Lo rompíamos, de plano, ¿no? Vamos a trabajar, y yo en varias fábricas lo hice, en otras, en Salvatierra, que es de una... como el Pato Pascual es una cooperativa. Ah, pues ahí fue donde más, porque aquí ganaban los trabajadores, todo el mundo ganaba. todavía les vi construir unas casas de habitación, de verdad, esto que ven aquí, era su comedor, de los demás no les digo, pero esto así, qué bárbaro, eran varios, pero de ellos, de los de ahí, de Salvatierra, Guanajuato, y fue cooperativa. Entonces, eso demuestra que sí se puede, que sí se debe, no nada más meterles los métodos, ¿sabes qué? No. Esto lo hago porque tú me has sugerido cómo hacerlo. Tú, 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 yo lo vi en primera empresa que estuve en Santana, en Santana Chautempa, en Tlaxcala, de un trabajador que no sabía leer, no sabía escribir, sin embargo, vi unos números en las máquinas modernas, esto, Gregorio, Gregorio, ven para acá, ¿quién te, señor, bueno? Dice, pues, ¿cuántos dibujos tienen las mantas de viaje? ¿Cinco? No, ocho. Ah, ocho, bien. ¿Cuántos tienes? Aquí, pues, nomás tengo cinco. Ya no me cabe. Ay, qué bien, qué bien. ¿Qué te parece si le ponemos colores? Ajá. Sobre todo en la fileta, donde se van a poner los conos. Y dice, está bien, y así abarcamos los ocho. Él ya era una maravilla acomodando los restos de los conos dentro de la bodega. El bodeguero no lo aguantaba, pero el dueño decía así, que Gregorio los ponga ahí, porque él sabe de dónde los va a traer y dónde. Y me controla más la bodega que usted. Déjeme describir un poco más esto. ¿Nos está hablando exactamente de la producción, de cómo se tejen, o es que de repente me perdí? Sí, en este caso, es la preparación para tejer. Ok. El tejido lleva un urdimbre y lleva una trama transversal. Ok. Así y así. Y la preparación del urdimbre, o sea, longitudinal, ¿ah, sí? Era esa, de esa máquina. Entonces, cada cono representa un color, un hilo. Un hilo. Exactamente. Y entonces, a don Gregorio le decían, tenemos cinco, pero necesito ocho, ¿cómo los acomodas? Y entonces, don Gregorio, a partir de su experiencia y su imaginación, decía, pónmelos así. La autoridad que decía, ¿cómo se hace la tela? Era don Gregorio. Era él. Él, ya cuando llego yo, los tenía numerados, las mantas de viaje, no sé, las conocen, los aviones se dan, las mantas de viaje. Sí, claro. Son de muchos cuadritos y muchos. Ajá. Tiene cuatro colores. Sí. El uno, el dos, el tres y el cuatro. Negro, oscuro, gris, le llaman, y blanco. Ajá. Y vienen las combinaciones. Entonces, cuando él veía un uno, tenía que colocar negro, negro, colocar, llegaba con su cajón de negros y pa, 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 rápido, 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 ya después era el amarre, pero ya estaba colocado, ya estaba. El dos, y el tres, y el cuatro. Pero sin saber leer y escribir, veía el dibujo y sabía que allí va el negro. Ahí va, ya. Es impresionante, lo que nos está diciendo es una delicia. La verdad dice uno, ¿por qué? Inclusive manejando el costo, ¿por qué si se paga tan, tan poco a los trabajadores? No hacemos otra vida, carajo. ¿Por qué siempre? Inclusive en la escuela había esa idea de tener como enemigo al trabajador y yo llegué y yo llegué a la clase y dije, no, señores, aquí el trabajador es el trabajador, tienen que darle su lugar, los chicos nuevos aceptaron todo esto y fue cambiando la idea de los trabajadores, que siempre están por allí marginados, como que trabajan, como que no trabajan, que se van mucho al baño, todas esas cosas, por eso, porque nadie los pela, sin embargo, esto la verdad ya no me dio tiempo de seguirle porque se acabó, se nos acabó y ya no, son cosas que, quería decir, la Francia marítima también era un negocio que estaba en el centro, el 5 de mayo y esa vendía mucha tela para los trabajadores, la gabardina, la mezquilla, trabajadores de gabardina, no cualquier cosa, se amarraban los perros. La gabardina, que es una tela… Pues muy fina. Sí. No tanto, no sé, no sé, pero la gabardina se usaba mucho, sobre todo, en ropa de trabajo, como era el caso, por ejemplo, también recuerdo los choferes de las líneas de autobuses urbanas, todos andaban bien vestidos con uniformes de gabardina, de gris o beige, fuera la línea, gris o beige y efectivamente en esas tiendas les acababan los rollos y te vendían el metraje que requirieras a partir justamente de esos rollos que ya ha descrito el ingeniero, sin embargo, habría otras telas que también se usarían como para ropa de trabajo, como es justamente el caso de la mezclilla que antiguamente solamente se veía justamente en eso, en la ropa de trabajo. Hoy la vemos en lo más exclusivo de la ropa y hoy si vas con un pantalón por la calle de esos de mezclilla todo deslavado y hasta rasgado andas y la necesidad de comprar otro. Sí, esto de la gabardina, pues se piensa que la gabardina para cubrir el agua estaba hecha igual que los pantalones para el trabajo, era la misma, lo que pasa es que tiene un acabado diferente. Soy muy elegante, pero la gabardina entonces era de los trabajadores. Pues sí, eran tus pantalones, eran nuestros… Seguro que sí, tequila, agua ardiente, Dios santo. Es como les digo, son lugares allí en la Francia marítima y en la Merced había un lugar que le llamaban La Paloma, donde todos los mundos se compraba su mezclilla, los tirantes, allí iban a La Paloma. Los overoles, los overoles, y pues eran cosas que se manejaban porque así se vestía la gente, la mayoría de los trabajadores, la manta. Curiosamente, cuando hay una invasión zapatista a la fama en 1917, los trabajadores, los soldados, los surianos, llegan a la fábrica y no saben qué hacer. Ven, ya se metieron, están dentro de los telares y ven la manta, la manta la usaban ellos y no saben qué hacer y se salen buscando a los más ricos de allí para que les dé dinero porque ellos tienen dinero. ¿Por qué tienen dinero? Porque no se llevaban los rollos porque no sabían nada qué hacer, no eran contra quién les confeccionaba, probablemente alguien que ellos iban a comprar y punto. Pero curiosamente pasa en la fama eso y si efectivamente encuentran al que más dinero tenía y si lo matan y si le quitan el dinero y si… Y piden su contribución. Sí, claro. Que no era lo propio de Zapata porque Zapata tal vez Villa sí y Villa sí sube y miento y su comandaba su ejército. en cambio el ejército zapatista pues no no era lo suyo. Bueno, platicar con los cronistas es siempre delicioso y necesariamente insuficiente. Quiero darle las gracias por su presencia don Antonio, ingeniero Antonio. Nos gustaría mucho tener otra vez su presencia aquí con nosotros para que nos platicara más anécdotas de la vida del ingeniero textil. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo estaría con todo gusto al público mostrándole las cosas que no se ven en los archivos. Que no se ven. La vida no está archivada. La vida es para platicarla como el día de hoy. Mi fortuna es que soy muy ignorante y como ignoro pregunto más. Don Agustín, muchas gracias por estar con nosotros. Pues con todo gusto ya saben que estamos aquí junto con los compañeros siempre apoyando y siempre a su lado. que esa es mi obligación como presidente de la asociación. Muchas gracias don Agustín. Don Ingeniero. También muchas gracias. Bueno, estamos aquí en una reunión de politécnicos. El ingeniero es politécnico, yo soy politécnico. Esto quiere decir habemos puros burros en esta reunión. Decirles a todos los jóvenes que nos están sintonizando que bueno, México no es solamente lo que hoy vemos que no solamente son productos importados de marca o chinos. México es mucho más que todo eso. Tenemos que seguir luchando, estudiando, aplicándonos para poder rescatar al México que en otro tiempo fue de alguna manera industrial que rivalizó con muchos países por sus productos pero que aquí lo más importante es que tengamos bien fija la vista, la imagen en el México que vamos a tener el día de mañana. No un México dependiente ni un México lleno de comercio. Tenemos también que ser productivos. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Sin embargo, no me gustaría algo que comentaste acerca del río Vetex de los Casimires. Estudiando, yo como alumno visitábamos fábricas, todas las que estaban en San Ángel, por eso la escuela textil nace en San Ángel. Ya después se fue al Casco y después se fue al Zacatenco pero nace cerca de las fábricas textiles que estaban en todo San Ángel, hasta Contreras. Pues visitaba una de esas fábricas se estaba haciendo Casimir, lo estaban tejiendo los telares y yo me acerqué y vi la orilla, en la orilla viene la marca, Vetex, Santiago, Casimir inglés, ¿saben qué decía? Sí. Made in England, made in England, made in England, ¿y dónde se estaba tejiendo? En San Ángel. En San Ángel. Pues ahí tenemos otra anécdota que no hace más que ponerle salsa al taco. Esto está muy sabroso. Muchas gracias por su presencia, tengo que dejarle un saludo muy grande a mi suegro que también es politécnico y yo, bueno, creo que soy la oveja negra de la familia. Saludos a mi suegro querido don Francisco, sí, claro, hay que estar bien con él. Muchas gracias, esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas y esta es una charla de personalidades y sabios. Yo estoy muy agradecido con ellos. César, el sensei Medrano, hasta luego. Adiós. 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 ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México! ¡México, México!